Tratamos de conseguir más o menos lo que la gente ya viene pidiendo, preguntando, que hoy no se puede conseguir todo porque hay muchas faltantes de fábricas que no están trabajando o están mandando poco, así que bueno, tratamos de conseguir lo que la gente va pidiendo. Claro, qué tema este, ¿no? Digamos, en muchos lugares está ese mismo problema. Están teniendo demanda, pero no hay productos. Claro, tal cual, tal cual. Hay fábricas que, como Ser Duravide, estuvo cerrada porque está en Buenos Aires y no podía mandar juguetes, así que los juguetes Duravide, lamentablemente, porque es una marca que sale mucho, está en faltante, hay muchos juguetes que no se pueden conseguir. Bueno, pero hay otros tantos que se pueden venir a observar y a comprar, como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son los que más salidas están teniendo? Y el tema de bloques y de, bueno, lo que son los camiones y todas esas cosas para los chicos o las muñequitas, salen, salen mucho, salen mucho, sí, sí. ¿Hasta qué edad se le compra regalos al niño? Todos, seguimos siendo niños, así que no. ¿Tiene 15 el niño de la casa y sigue recibiendo un regalo? Tal cual, hasta 21 también. Sí, 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 es así, sí. No, hay de todos, o sea, se busca para todas las edades, sí. Siempre seguimos siendo niños, así que... Y para los niños más grandes hay libros, hay un material de lectura siempre valioso. Sí, tal cual, tal cual. Para los adolescentes y más grandes también se buscan muchos libros o juegos de mesas y cartas para este tiempo de pandemia está saliendo mucho, sí, sí. Pero muchos juegos de mesa en este momento. Juegos de mesa se vende mucho, sí, 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 sí. Y para todas las edades. ¿Para todas las edades? Para todas las edades, sí. Se llevan tal o cual juega. Claro, porque se entretiene también toda la familia, se aprovecha ahí, sí. Bueno, este es un buen motivo para reunir a la familia, ¿no? De esta pandemia que tanto nos ha golpeado, tanto mal nos ha hecho, tan tristes de algunas maneras nos hemos vuelto irreflexivos. Por otro lado, volvió a unir esa cuestión familiar. Sí, tal cual. De todo esto hay mucho de positivo también que rescatar, sí. El tiempo que se valora y que se aprovecha para estar en familia, eso es bueno. Muy bien. ¿En amanecer van a estar trabajando el sábado todo el día o el sábado mediodía? El sábado mañana y tarde vamos a estar, sí, vísperas para el Día del Niño, así que hay que aprovechar y brindar esa oportunidad. Sí, sí. La gente puede realizar estos días previos la consulta, ¿no? ¿Se trabaja con tarjetas de crédito? Sí, sí, las tarjetas locales, débito de visa y, bueno, efectivo como siempre, así que estamos esperándolo, que vengan, averigüen, miren y hacemos la reserva con una seña si quieren.